Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Cuando van a la sala de la urette, digo, actores, actrices, músicos, que es un lugar especial, que es un lugar muy lindo, muy grande, que es muy buen sonido, buena iluminación, y además en la parte del foyer, sienten muestras, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Muestras, sienten actos visuales. Bueno, este será el próximo domingo, entonces, con una entrada muy económica, 15 pesos, y además una gran cantidad de colectivos van al puerto, ¿no? Exactamente. Esto está en el centro comercial del puerto, en el local número 9, al lado del museo del puerto. Exactamente. Muy, pero muy bueno. Tenemos un poquito de música también que vamos a compartir. ¿El Tractos o el 3? El Tractos. El 3, empezamos con el 3. Un poquito de música del Perculocos, para que vayan entiendo cómo suena. Ahí me encantó el Perculocos. ¿Se está muy bien? ¿Se está muy bien? Muy bueno, muy bueno. Ellos hacen temas propios, viste, y ahora este domingo, estrenan el Perculocos, lo que es hacer un uso del agua y queman. Pero es un asentro percusivo. Sí. ¿Qué es percusión? Tienen, por ejemplo, este tema hacen todo ellos solos, todo percusión menúeis, le metieron un tecladito que si no se lo hubiera sacado. Pero después tienen algún tema, en sí, tan aumentado. Pero en realidad eso se puede manzarlo, porque ves que está el celofón, que lleva la melodía perfectamente. Ahora, con el barco y con los celofones, porque te sacan chistes. Sí, pero va creciendo la intensidad del reciclán, y hay momentos que se ponen muy buenos, muy grandes, muy interesantes. La visión... Pero se ve el vecino que tenés acá. El vecino está conmigo al hacer la tabla. Un tema también ha sido de rata blanca. La música de Perculoco se presenta este próximo domingo, 8 de mayo, a las 18 horas, junto con el grupo Geoda, que sigue siendo un grupo que hace música de Pink Floyd, ¿no? Sí, y bueno... Para la tributo, vamos a decir. Sí, ahora también estamos estrenando nuestros primeros temas propios, ¿no? Se van animando a componer, Julio. A ver, ¿qué cuenta Julián, el bajista? No, estamos... Hace poco estuvimos tocando en un bar del EMS, estrenando nuestros temas, y bueno, con el clásico tributo a Pink Floyd, y la verdad, nos quedamos muy contentos, tuvimos una buena respuesta en cuanto a los temas propios, y bueno, ahora fuimos invitados por la gente de Perculoco, amigos de Perculoco, o sea, tocamos 8 de cada 10 veces que tocamos, tocamos 1 de cada 10 veces que tocamos, tocamos 1 de cada 10. Y... Y nada, también estamos en la expectativa. No debe ser fácil, ¿no? Luego de hacer tanto tiempo de música, tributo a una banda, empezar a alargar sus propios temas, ¿no? Es el momento de la transición. Pasa que... Yo creo que... Yo creo que... No sé si es que me cansó. A mí me encanta Pink Floyd. Pasa que uno también necesita... expresar su manera, su música, o sea, componer, ¿no? No solamente... hacer un tributo, hacer algún cover. Es buenísimo componer y... y ensamblar las ideas de todos en unos temas. Por eso. Bien. No, no, no. Ya, está bien. Bueno, también está con nosotros Daniel Santofema. Ayer estuvimos hablando con él. Les comentamos que es museólogo y fue el creador del Museo de Arte en la Pared. ¿Cuáles son las novedades? Me imagino que habrá muchas, ¿no? No, no, sí. Muy interesante porque... Hace mucho que no nos vemos. Sí, hace mucho que no nos vemos y a veces los tiempos no nos dan. Pero bueno, esperemos... ¿Qué puedo empezar con la lucha con la... exterminal, de micros? Hemos organizado, bueno, todo eso que hicimos una fundación de la Casa de la Cultura así simbólicamente en octubre. Después, bueno, lo que estábamos trabajando mucho en Muarpa es el tema de Muarpa TV que ya ahora la tecnología lo permite. No sé, hace cinco años que veníamos hablando de Muarpa TV y la internet que había acá. No la permitía y ahora ya está trabajando. Así que, bueno, vamos filmando los eventos artísticos de la ciudad. porque es el primer canal cultural de la ciudad de Mar del Plata y lo subimos a internet y desde ahí transmitimos. Así que la gente puede entrar a Muarpa TV a Muarpa.com.ar y ahí está la pantalla del canal de televisión y puede elegir los programas. Está en una programación bastante amplia con muchos videos de la ciudad y también de Canal Encuentro y de la televisión pública, por supuesto. Qué bueno. Muarpa, M-U-A-R-P-A Muarpa, tal como suena, que es Museo del Arte en la Pared. Muarpa.com.ar Ahí ingresa la página general de Muarpa y también la posibilidad de ver la televisión por internet. Sí, bueno, estuvimos también pintando unos graffitis en la cárcel con un chico de graffitis que fue el primer graffitis que se hizo en la ciudad de la cárcel con un proyecto de una sociedad de fomento Sofabano y decidieron hacer la avenida de los murales y bueno, estuvimos invitados y estuvimos pintando ahí con la gente de los graffitis de Muarpa pintando un buen graffitis. ¿En qué zona estás de Valcarce? En la avenida del Valle. ¿Es una avenida céntrica? Sí, es una avenida céntrica. Desde el centro de la ciudad nacen cuatro avenidas en una diagonal y de ahí una de estas avenidas es la avenida del Valle. Y estuvimos muy contentos con la gente de murales gratis para todos también que nos invitaron ellos y fue una experiencia muy, muy, muy buena. La gente se acercó, participó en el interior la gente se engancha bastante. Acá también es Mar del Plata pero en los barrios pasa eso. Claro. Lo que pasa es que poca gente va a las ciudades pequeñas o en los pueblos entonces es una cosa muy novedosa, ¿no? Sí, sí, sí. Además se sabe que los pueblos son muy buenos arquitectos. Sí, sí, fue espectacular. La gente de Sofobano es muy particular. Se ocupan mucho de la educación, hacen muchos cursos, hacen talleres de radio también, llaman gente de otros lugares para que viste los cursos ahí mismo, se ocupan de hacer murales. Muy interesante lo que hacen las gente de Sofobano. Sí, es una sociedad de fomento para seguir como ejemplo, ¿no? Porque la verdad que ha creado algo para la comunidad, por la comunidad y prácticamente sin ningún subsidio, nada, no tienen nada, pero lo hacen a través de la gente, como formó ARPA, como es el mural de gratis para todo, y se autofinancian y bueno. Todo pulmón. Todo pulmón, sí. Bien, recordamos la consigna para que hoy te sumes, hoy te preguntamos ¿en qué momento de la historia te gustaría despertar con alguna? Interesante. Cuando te podés comunicar a los teléfonos 410-4602, 410-4603, 155-510319 para mensajes de texto y por Facebook. La Ventana. También por correo electrónico, laventana mdq.com.ar le mandamos un beso grande a Cristina que dice Civilización Azteca. En ese periodo de la historia le gustaría despertar por un día a nuestra amiga Cristina. Bueno, vuelven a publicar padrones para consultas, los padrones provisorios que se van a utilizar en las elecciones primarias del 14 de agosto y las nacionales del 23 de octubre volverán a ser publicados a partir de hoy y hasta el próximo 21 de mayo. Las consultas podrán hacerse al 0800-999-7272-7275. 0800-999-7272-7275.ar o a través de la web padron.gov.ar. La JP de Mar del Plata exigió que el canal Paca Paca para todos los niños de la ciudad esté incluido en la grilla de cable visión. Ojalá, bueno, pronto lo hagan, ¿no? Me parece que deberían respetar la ley. La ONU pide explicaciones sobre el operativo. La Organización de Naciones Unidas demandó detalles del operativo en que fuerzas especiales estadounidenses mataron al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. Y nuestro querido amigo Vargas Llosa dijo la desaparición de Bin Laden es buena para el mundo. El Nobel de Literatura aseguró que es algo que tenemos que celebrar todos. El editor peruano calificó a Alex Gider de Al Qaeda como uno de los grandes criminales de la humanidad. ¡Guau! ¿Quién tiró la bomba atómica de Hiroshima en un segundo? Mataron 80.000 personas. ¿No había sido Bin Laden? No. No sé quién es el mal y quién es el bien. Estuvimos hablando mucho del tema durante la semana y me parece que Parga Llosa con esto vino un poquito a poner la frutillita en la torta, ¿no? De todo lo que se vino hablando en la Argentina a la Argentina de alguna manera a reivindicar lo que fue un hecho absolutamente ilegal. Vargas Llosa premio Nobel que se presenta a elecciones y siempre pierde, ¿no? Muy bien. Allá los peruanos tienen esa idea de cualquiera es mejor que Vargas Llosa. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Sí, resulta que son fanáticos de nuestra presidenta los peruanos. Bien. Daniel, ¿cómo se te ocurrió crear esto que es Morpa? Contanos. Y bueno, como decían acá los chicos, una inquietud de lo que uno tiene adentro de crear. Siempre fui bastante creador y cuando me recibí en la ciudad de La Plata de museólogo tenía la necesidad de realizar algo y hice un estudio básicamente de, bueno, qué era el patrimonio cultural más afectado de la ciudad y qué menos protegido estaba. Y bueno, un día iba por la calle con mi auto y pasó por un... ahí 12 de octubre y al diálogo. ¿No está? ¿Era 5? Sí. O en hoy creo que estaban todas las paredes juntadas con murales. Claro. y algunos se estaban deteriorando y dije... No sé, una vocecita ahí arriba de mi mente me dijo los murales, acá están. Y empecé a tomar fotografías, pedí una autorización para hacer una muestra en ese entonces en la municipalidad y me dieron y me dieron el hall de la municipalidad. Para esto pasó varios meses y cuando me quise dar cuenta tenía más de 200 fotografías y una vez que hice la muestra que eran 14 las que se ponían dije, ¿qué hago con todo esto? Y ahí dije, bueno, voy a crear un museo, preservar el mural, no nos podemos llevarlo todo a un museo, las paredes, pero sí la imagen. Justo había hecho una capacitación de conservación de fotografía antigua y se hablaba de preservar la imagen de la fotografía antigua. Entonces lo trasladé a los murales y me pareció fantástico en ese momento y dije, bien, el mural no lo puedo preservar, no lo puedo llevar a un museo, pero sí la imagen. Claro, claro. Y así dentro de 50 años las personas van a ver las expresiones artísticas que tenía la ciudad de Mar del Plata y hoy es prácticamente de todo el país porque me mandan imágenes de varios lugares del país y cuando yo ando viajando saco fotos de todos los murales, tengo murales de Bolivia, de donde andes y se hizo la colección más grande de fotografías de murales de la Argentina. ¿Qué cantidad de fotos tenés aproximadamente? Para que tengan una idea son 80 gigas más de la fotografía. ¿Y todo está subido a la web? No, imposible. No puedo subirlo todo porque es un trabajo muy costoso y hay un hostil más caro del que tenemos y no lo puedo mantener. Así que por ahora hay algo material. Sí, estoy trabajando con mucho con lo que es video que no me ocupo de espacio en la página y digo, bueno, con eso trabajo. Aparte que es un trabajo de catalogación y inventario de todas las fotografías. Bueno, que en algún momento espero recibir apoyo de uno del Estado para poder financiar todo eso. Hay que primero para hacer fotos y hacer un buen archivo del tema. Bien, MOARPA, Museo de Arte en la Pared. La dirección es www.moarpa.com.ar Ahí pueden encontrarse con un montón de fotografías de murales algunos de los cuales ya no está en las paredes, solamente está ahí en la web. Bueno, ahí te digo, habíamos preparado un video que fue para participar de la noche de los museos y a través de la web participamos. No pudimos participar físicamente pero para este año tenemos planificado con la gente que organiza la noche de los museos buscar una pared en la ciudad y a través de un cañón proyectar imágenes de murales ya desaparecidos. O sea, que los vamos a devolver a la pared. Eso lo hicimos en un video a través de la web pero este año espero poder lograr y hacerlo en alguna calle de la ciudad. Bien, muy buena idea. Bueno, inauguran una muestra pictórica con obras de la Bienal Nacional de Pintura en la Normandina que será hoy a la hora 19 con acceso libre y gratuito. La muestra podrá verse hasta desde las 9 a las 20 todos los días hasta fin de mes. Esto en la Normandina tiene que ver con la Bienal Nacional de Pintura de la Argentina. Tiene que un minuto para salir de la luna de la tarde. Paula, algo que quieras tocar en un tema particular. Es interesante lo que decían estos cubanos porque nosotros con Balcarce y Perculopo hemos querido ir a tocar un montón de veces de cultura hasta viajamos allá y por ahí esto que es una sociedad de fomento decías vos. por ahí poner el conectarlo que si alguna vez quieren hacer algo. No, no, es más, estábamos organizando de ir a pintar un mural y yo cuando bueno, fuimos a pintar el grafiti le dije acá necesitamos audio y música y yo traigo artistas porque la gente se juntaba y necesitábamos algo que cuando estaban los chicos pintando necesitábamos música. Me gusta combinar la música con el arte es muy... Y lo único que le pedíamos era que nos traslado, viste, no tenemos como Perculoco lleva muchos instrumentos lo único que necesitábamos era que nos bancaran el flete, digamos, después se había un sándwich y una coca mejor pero nada, no conseguimos respuesta y como vos me decís esa gente tendrá Facebook o algo Sí, sí, tienen Facebook y después nos ponemos en contacto porque queremos seguir haciendo cosas como al cárcel la gente respondió muy bien. Sí, sí, porque si no vamos y no logramos por este lado y no logramos por otro Bueno, ¿ustedes son? Perculocos Perculocos MNP Salpejo un ensamble de percusión marclatense y si te sentás allá así te puedo tomar con él ¿y ustedes? ¿tenemos? ahí estamos somos Julián y Iriana de Geoda de Geoda Rock bien ¿qué hacen? Tributo Primfoy y ahora están creando SuperGro bueno gracias todo el mundo todo el mundo dice lo mismo cuando van a la sala laboral te digo actores actrices músicos que es un lugar especial que es un lugar muy lindo muy grande que es muy buen sonido buena iluminación y además en la parte del foyer siempre muestras ¿no? sí, sí, sí actos visuales bueno, este será el próximo domingo entonces con una entrada muy económica 15 pesos y además una gran cantidad de colectivos van al puerto esto está en el centro comercial del puerto en el local número 9 al lado del museo del puerto muy pero muy bueno la música de Perculoco se presenta este próximo domingo 8 de mayo a las 18 horas junto con el grupo Geoda que sigue siendo un grupo que hace música de Pink Floyd ¿no? sí y bueno van a tributo y ahora también estamos accionando nuestros primeros temas propios ¿no? se van animando a componer un poquito ¿eh? a ver, ¿qué cuenta Julián el bajista? no, estamos el agua y quemar pero es un asante percusivo sí en verdad tienen algún por ejemplo este tema hacen todo ellos solos todo percusión menúeis le metieron un tecladillo que si bien se lo hubiera sacado pero después tienen algún tema invitan a un músico pero en realidad eso se puede manejar porque ves que está el cerofón que lleva la mente con la melodía perfectamente ahora con mi papel con los cerofones porque te saca el chico ¿no? sí, va creciendo la intensidad de lo que tal y hay momento que tenemos un poquito de música también que vamos a compartir el tractos o el tres el tres empezamos con el tres un poquito de música del percus locos para que vayan viendo cómo suena el tres hay me encantó el tres el tres lo vi lo vi en un poquillo de auditorio la semana muy buena muy buena muy buena ellos hacen temas propios viste claro y ahora este este domingo es plena el parco el punto lo que es se pone muy bueno muy interesante muy interesante es como que las asesan pero si vos decís dónde tenés acá el tercer domingo estamos invitados a las seis de la tarde en un poquillo también decís de Rata Blanca bueno la sesión el trámite o no? no, la sesión no hay la sesión bueno viste eso no tiene ningún invitado y es si para el sitio me parece un punto más fuerte bueno esto de mi parco puede ser que me canso es como que va subiendo viste y empieza y está algo muy bonito Gracias.